A Emilio Lezama, ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Qué gusto. Sabina Berman, querida, ¿Cómo estás? Muy bien, muy buena mañana. Julio Hernández López, te saludo, hermano. Igualmente, querido, broso. Mauricio Merino, querido Mauricio, buen día. Primero de febrero, querido broso, compañeros. Primero de febrero, estamos cumpliendo este, estamos, está cumpliendo el mañanero y el gobierno dos meses al aire. Justamente, así nos vamos acompañando, porque si no, ¿Verdad? ¿Cómo le hacemos? Oigan, tenemos aquí una, una, una bola de temas muy interesantes todos. Todos son carnita rica, todos son carnita, carnita sabrosa, pero pues este, he preguntado a los compañeros de Batitlan con qué tema quieren que empecemos. Entonces, hay un tema en especial que, con el que quieren aventarse primero. Las calificadoras fifís. O las calificadoras chairas. Empezamos con ese tema, que no tiene desperdicio. ¿Quién quiere? El que quiera. Ustedes en el último programa ya decidieron el ritmo, son unos pros. Bueno, empiezo yo. Ajá. A ver, a ver, resumiendo, la calificadora Fitch, que no depreció el valor de Pemex. Sí. Y el presidente López Obrador nos explicó a los mexicanos en una de sus mañaneras que esto sucedió porque Fitch es una calificadora fifí, dando a entender que la Fitch es una calificadora que pertenece a una lógica neoliberal y que no entiende lo que está sucediendo en Pemex. Que son unos hipócritas, digo. Que sí, que no entiende que la lucha contra el huachicó, la hará más rica Pemex, que de hecho ya la hizo más rica. Bueno, yo lo que hice, como no sé todo de todo, tomé mi celular y le hablé a una banquera americana cuyo trabajo es invertir capitales de grandes empresas como General Electric, Apple, IBM, en empresas grandes de países emergentes, como es precisamente Pemex. Y le pregunté por qué Fitch había devaluado a la calificación de Pemex. Voy a llamarle a la banquera a la banquera Margaret. Ah. Porque me dio su opinión. Nombre ficticio. Este, si es parecido a Margaret Thatcher. Sí, como las mujeres saben. Sí, puede ocultar las fuentes. Sí. Pero me contestó a condición de que no divulgara su nombre. Claro. Y esto es lo que me dijo ella. Lo que sucedió es que Pemex no ha publicado al día de hoy su plan de trabajo. Es decir, los inversionistas saben de la lucha contra el robo de combustibles y les parece que está muy bien. Y saben que viene un cambio drástico de administración en la empresa, pero todavía no saben cuál será. Y para mayor confusión, hace un mes el director de Pemex estuvo en Nueva York. Sí, es cierto. Y les dijo que él tampoco sabía. Y además les dijo que no podía saber porque él, él es ingeniero agrónomo. Y me dijo, y por eso los inversionistas están nerviosos y está calificada a la baja este Pemex. Voy a poner un símil. El señor Julio Astillero hereda un restaurante en la colonia condesa. Todos contra mí. Si es Nostradamus puede tener un restaurante. Sí. Nos tragamos. Nos tragamos. Y descubre que en el restaurante todos roban. Este, los meseros roban, el lavaplato roban, los proveedores roban, la chef roba, las cocineras roban, y decide parar el robo. Y a todo mundo le parece muy bien y contrata un nuevo chef. Y una vez que ha parado el robo, manda al chef a buscar inversionistas. Y le preguntan los inversionistas al chef, aparte de parar el robo, ¿cuál es el plan del restaurante? No sé. ¿Cuál es el menú del restaurante? No sé. ¿Cuáles son los clientes objetivos del restaurante? Pues no sé porque soy ingeniero agrónomo. Entonces, este, yo creo que descalificar todo el asunto con este adjetivo fifí, pues es divertido, pero no es muy útil. Todos supimos, todos supimos de esa visita que se hizo recientemente en Nueva York, y algo que se filtró de esa reunión con los gringos, con los posibles inversores, y con todos los jefes de los capos allá, que les había asustado que la delegación mexicana no tenía, no sabía la diferencia entre cash flow y flow cash, y que ese solo detalle hizo que todos los gringos estuvieran rebanando la plática con los mexicanos, porque, porque lo que siempre han tenido enfrente es gente que domina muy bien el idioma de ellos y el idioma financiero, porque prácticamente todos estudiaron allá. Claro. Y ahora, pues no. Y que tiene un plan para la empresa. Este. Pues que el plan fue robar y saquearlo. La verdad es que somos los mexicanos, que somos los dueños de Pemex, este, más pobres esta semana que la anterior, gracias a este error de representación de Pemex en el extranjero. ¿Queremos inversionistas para Pemex? Creo que sí queremos inversionistas para Pemex y para México. Entonces, este gobierno tiene que hacer su tarea y enterarse de qué seguridades esperan los inversionistas y presentar bien el asunto. No es cierto que la mejor política internacional es la política interior. Son dos cosas distintas con dimensiones distintas. Si la secretaria de energía quiere inversionistas para Pemex, es una mujer muy inteligente, Rocío Nale. Sabe todo de lo que se puede saber del petróleo. Es ingeniera química, se formó en Pemex, pero aparentemente no sabe todavía tratar con los inversionistas extranjeros. Tiene que tomarse algunas semanas y hablarle a Margaret o a otros inversionistas que son expertos en evaluar el riesgo de las empresas, hacer su tarea y cambiar a esa cabeza de Pemex. Por alusión gastronómica. Por alusión gastronómica. Vale, vale, vale la imagen, Julio, esta, de echarle la cara a Fitch, o a quien fuese la calificadora, ¿no? Echarle en cara, que sabían perfectamente qué hijos de la chingada estaban gobernando aquí y cuántos estaban clavando y que por qué no dijeron nada. Claro. Y yo todavía decía, bueno, este, a lo mejor Fitch le puede contestar, mire, esos justamente que se robaban todos, es a los que usted le quiere poner el punto final. Sí, bueno, lo que sucede entre otras cosas es que desde luego es un error de López Obrador esa continua descalificación de toda crítica y todo comentario negativo, arguyendo esa división entre fifís y entre chairos, entre los buenos y los malos, los satanizables y los que son susceptibles de bendiciones. Ese es un error frecuente que está polarizando no sólo la sociedad, sino desde luego a la discusión en general. Muchos de los elegantes caballeros que concurrieron a las zonas internacionales para ir a hablar bien y proponer proyectos, inversiones y mil cosas, y fascinaban a todo aquello que era salvar México, pues han sido los principales ejecutores de la tragedia nacional. Claro que pudo haber ido Emilio Lozoya en lugar, no fue el ingeniero agrónomo, sino el director de petróleos de la sección internacional, el que estuvo en Nueva York, pero desde luego el problema no es ese, el problema es que ha habido una generación de elegantes caballeros tecnócratas, conocedores del inglés, conocedores de los planes de trabajo, de inversiones que fascinan y encantan a los inversionistas, pero para hacer tranzas respecto a la riqueza de México. Dicho esto pasó de la del menú internacional que tan detalladamente nos trae a degustación Sabina, y yo quisiera entrar más bien, pues a la fonda nacional. Sí. A la 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 comidita local. Acabamos de ver un espectáculo realmente peligroso y y muy preocupante en Guanajuato con este asunto de un explosivo detectado a la entrada de la refinería de Salamanca por un lado, y luego una manta. Un mensaje. Amenazante con un mensaje de saque las manos, retire al ejército, y retire a la marina, firmada supuestamente por el marro, que es el dirigente o el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Esas son las reacciones que se provocan justamente cuando se están tocando este tipo de intereses, y yo voy un poco al escenario, insisto, de la fonda nacional. Sí. De los platillos. Veamos cómo Guanajuato ha sido durante largos años un depósito de gobiernos panistas, de intereses panistas, concesionados en su momento por Carlos Salinas de Gortari, que para evitar que Vicente Fox fuera gobernador, al menos en ese momento, lo cedió en la elección frente a Ramón Aguirre Velázquez, que había sido jefe de gobierno, sí, no le permitieron ingresar, y Salinas, para pagarle al Partido Acción Nacional, que había reconocido de facto la legitimidad. La concerta sesión. Las concerta sesiones. Carlos me diga. Le regaló Baja California, que hasta ahora sigue en manos panistas, y le regaló, le concesionó como Hacienda Guanajuato, donde desde aquel momento han sido solo gobernadores panistas. Un general, el general Arturo Velázquez, que fue el jefe de la zona militar, con sede en la en el área de Villagrán, donde hace poco hubo todo este casi narcobloqueos y incendios y una reacción social contra la lucha contra el huachicol, él había denunciado ya a este hombre y decía que llevaba cuando menos ocho años. Fácil. Saqueando millón y medio diario de litros, tranquilamente, sin que se diera cuenta nada. Nadie. Así es que en este asunto de gastronomía política, yo creo que lo que nos debe interesar no son los delicados y excelentes chefs, las versiones internacionales o las interpretaciones al gusto, sino lo que realmente está sucediendo en una lucha muy complicada contra la corrupción, que tiene muchas aristas. Y para cerrar esto, veamos cómo esta lucha contra la corrupción y sus consecuencias, está también desarrollándose en un plano que tiene contenido electoral. Guanajuato, donde todo ha sido panista y ahora está en esa crisis. Jalisco, con el desabasto de gasolina, donde el principal opositor a López Obrador está siendo Enrique Alfaro. Y Michoacán, con todo este asunto de los profesores, la CENTE, las vías, el desabasto y mil cosas, donde también el contrincante es Silvano Aureoles, el peñista que puso Enrique Peña, que ahora anda viajando por Madrid, muy bien acompañado. Bueno, pues ahí está esa que es un poco una especie de la visión, de la política, de la lucha contra la corrupción, y también los proyectos electorales. Mauricio, este menú nacional, este menú nacional, que nos habla muy puntualmente Julio, es conocido ya internacionalmente. O sea, se va a saber todo este menú, va a salir en reportajes, luego en Nueva York y en Londres, de cómo se estaba repartiendo el huachicol, entre quiénes y qué, qué gobiernos, tacatá, tacatá, y también va a salir la manta. También va a salir la manta directa a Andrés Manuel López Obrador del crimen organizado. El mensaje va a salir. Y esto finalmente también va a influir en la próxima calificación de Fitch o de Moody's, o de quien tú me digas. Standard & Poor's, que es la tercera, ¿no? Sí. Este, yo, a ver, yo quisiera aportar dos, dos ideas a la mesa. Ah. Eh, una es que en efecto hay una conexión, broso, como ya lo pone Julio, entre las, obviamente, las cosas que están sucediendo en el país y las decisiones que se toman políticamente hablando, no financieramente hablando, este es la, el matiz. Son decisiones políticas, es el subrayado de Julio, que afectan, sin embargo, la parte financiera. Y de otro lado, esas, esas decisiones políticas, sin embargo, tienen enfrente una manera de ver el mundo, el mundo completo, el mundo financiero, que es lo que acaba dominando los grandes acuerdos, los grandes tratados. El planeta. Del planeta. El sistema financiero global es, al final del día, el sistema de gobierno global. Y esto es importante tenerlo presente. Sí. Entonces, claramente, una decisión de una de estas calificadoras, sí, afecta el costo de la deuda. Claro. Por eso es tan, tan delicado. No es que sea solo una calificación de prensa, una opinión. Sí. En un periódico, es que eso inmediatamente alerta el, lo que cuesta comprar dinero. La deuda hoy ya es más cara. Baja la calificación de México. Baja la calificación. En rebote puede llegar, todavía no, pero puede llegar a bajar la calificación de México, si el resto de las calificadoras se alinean con la que ya bajó la calificación de Pemex. Ese es el tema concreto, ¿no? Entonces, si hoy Pemex busca dinero en el mercado financiero, le va a costar más caro. Y al mismo tiempo, la deuda que ya tiene acumulada, que es el otro argumento que yo tuve noticia, más allá de lo que dijo Margaret, Sabina, este, que es la capacidad de pago de Pemex, de las deudas que ya tiene contraídas, porque es una cantidad muy importante de dinero, y quieren tener certeza en el sistema financiero de que van a cobrar su lana. Ellos lo que quieren es su lana, ¿no? Lo demás les importa bastante poco. Es su capacidad de pago y su voluntad de pagar. Es su capacidad de pago en el tema. Es su capacidad de pago, ¿no? Entonces, ahora, dicho esto, yo escuché con cuidado el discurso, la conferencia de López Obrador en esa parte, y déjame arrojar un salvavidas en este sentido. Yo creo que tiene un punto López Obrador, estando de acuerdo en todo lo demás, ¿eh? Para no producir confusión, ni a mis amigos del auditorio, estando de acuerdo en lo que se ha dicho y en los riesgos que supone, creo que lo que, lo que el presidente, el López Obrador planteó, es algo mucho más fino, es que efectivamente hay acá una, un esfuerzo por poner orden en la administración interna de Pemex, déjame decirlo con otras palabras, este, y que ese esfuerzo por poner orden en la administración interna de Pemex, comenzando por el control de los combustibles, a dónde llegan, a dónde van, y y finalmente el monto agregado del valor del combustible, esa variable económica no es considerada por esta calificadora. Tengo que decir que tiene razón en ese punto, en ese punto. El presidente López Obrador, o no intención. No, 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 algo mucho más puntual, la administración interna. Sí. Y tiene razón López Obrador, la verdad, cuando dice, estos cuates nunca vieron el mal manejo que estaba teniendo en Pemex, las fugas de combustible que estaban teniendo, el monto de ese riesgo para el futuro de la empresa, no lo vieron, lo pasaron por alto. No les importó, dijo ese, el problema es de ustedes. No lo vieron, y tiene razón, técnicamente, estoy tratando de, de verdad, con la mayor objetividad reaccionar lo que dijo el presidente, lo escuché con cuidado, y no, y creo que tiene razón en ese punto, hay una parte de organización interna de Pemex, que estaba ya haciendo agua por todos lados, como ya sabemos, y las calificadoras no lo consideran. Añado una segunda idea y, y, y ya, termino esta intervención, lo que sí percibo como un tema de mayor calado que lo inmediato, es que el presidente López Obrador todavía no está hablando como jefe del Estado mexicano. El lenguaje, la, de sus propias convicciones, digamos, la manera en que se acerca todos los días a estos temas, siguen siendo los de líder de un movimiento, y esto ya empieza a manifestarse en decisiones muy concretas en todo el país. Ya hablaremos después de otros temas, si nos da el tiempo, como la de la CENTE, ¿no? Como la, la, la aproximación que tiene el presidente a, a este tipo de desafíos al Estado mexicano, o los huachicoleros y los narcos, también declaró ese mismo día, oficialmente se acabó la guerra contra el narco. Eso sí es literal, así lo dijo. Así fue. Se acabó oficialmente la guerra contra el narco. Bueno, él está convocando al país como líder de un movimiento, y le sabe mal, le cuesta, es obvio que a la administración pública no le gusta, que la tarea de gobierno cotidiano, las partes técnicas, el lenguaje incluso que debe usarse en ciertos casos, se le atoran en el pescuezo, para decirlo bien y rápido. Él sigue siendo el líder de un movimiento, y ahí hay una contradicción, o por lo menos una tensión, de la que todos tenemos que hacernos cargo. A Fitch le tocó una felpa, por haber bajado la calificación de Pemex, ya salió Moody's, y Moody's, muy listos, oye, me acabo, si saben con, tratan con el mundo estos güeyes, ¿no? Entonces ya salió Moody's, y dice que ellos, Emilio, le dice que Moody's va a dar el beneficio de la duda, los próximos seis meses, para ver cómo va manejándose Pemex y la administración, y que ya en seis meses ellos dirán ya su parte, pero que mantienen la calificación, y esto desde luego fue muy bien recibido por Andrés Manuel, que dijo, a diferencia de estos hipócritas, ¿verdad? Esta gente sí es seria, y va a estar durante seis meses, va a estar viendo el esfuerzo grande que estamos haciendo. Sí, así es, y ahí nuevamente Andrés Manuel, observador muy típico de él, a Moody's le da adjetivos digamos positivos, ¿no? Dice que son sensatos, que está de acuerdo con ellos, mientras que a Pitch lo critica inmediatamente de irresponsable y de muchas otras cosas, y esa es la retórica tradicional de Andrés Manuel López Obrador, en el cual los que lo apoyan siempre serán los buenos, y los que no lo apoyan serán los malos. Yo creo que hay que ir un poco al trasfondo de todo esto, a ver, este sistema de calificación crediticia, donde hay tres grandes instituciones que lo hacen, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, es una, digamos, un elemento más, un elemento, un pilar importante del neocolonialismo o neoimperialismo americano, y en dos sentidos tiene esto, ¿no? Primero que nada, esas tres empresas son estadounidenses, evalúan al mundo desde Estados Unidos, y de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Esto es una cuestión histórica, es decir, cuando Estados Unidos decide, bueno, no tiene caso invadir otros territorios porque el costo es muy grande, la legitimidad es baja, etcétera, vamos a poner instituciones con las que podamos controlar al mundo sin tener que invadir, y estas calificadoras crediticias son instituciones pilares de ese sistema, en el cual desde Estados Unidos te están diciendo, a ver, tú sí te apruebo, a ti no te apruebo, y de esa aprobación o desaprobación, en diferentes grados, evidentemente, depende en gran medida la estabilidad económica de un país, y pueden desestabilizar económicamente un país simplemente con una calificación a la baja o a la alta, ¿no? Y esto es un sistema que así ha funcionado muchos años, ¿no? Y que uno no se preguntaría, bueno, ¿por qué no hay una calificadora mexicana que califica la actuación de las instituciones estadounidenses, ¿no? Eso no existe porque Estados Unidos ha tenido un monopolio de este sistema no imperialista. La otra cara de ese modelo es que Estados Unidos decidió, bueno, ¿para qué invado un país si yo puedo educar a sus élites? Y durante muchos años Estados Unidos dio becas a los líderes mexicanos de las clases medias altas, a los jóvenes promesas, los educó en sus modelos en Estados Unidos, y luego los regresó a su país para que desde sus propios gobiernos instauraran las políticas benéficas para Washington y no tuviera ningún problema. En ese sentido nos encontramos con un gran contraste hoy en día en México, es decir, este sistema internacional no ha cambiado. Lo que ha cambiado en este sexenio es que Estados Unidos estaba tan acostumbrado a lidiar con esas élites que ellos no se habían educado en su lenguaje, que de pronto se encuentra unas nuevas élites que no lo han sido y no le gusta, no sabe cómo lidiar con ellas. Y por otra parte, a estas nuevas élites políticas mexicanas, tampoco les gustan ni le entienden al sistema estadounidense. Ahora, hay un tema de fondo, que es que la realidad internacional no va a cambiar porque nuestras élites no hayan ido a las universidades más importantes de Estados Unidos. Y Andrés Manuel va a tener que ser mucho más cuidadoso en cómo lidia con esto, porque tiene razón efectivamente en que hay hipocresía en estas instituciones estadounidenses. Están hechas para los intereses americanos, pero eso no significa que no dejen de tener una incidencia profunda en el mercado internacional. Y al descalificarlas de manera tan sencilla o apreciarlas de manera tan tan elocuente cuando le le dicen cosas positivas, no está entendiendo el lenguaje en el cual se tiene que comunicar con ellas y que le va a ser importantísimo para mantener la estabilidad económica interna. Y entonces Andrés Manuel cae en lo que Julio y Mauricio llamaban esta polarización innecesaria, que no tiene ningún elemento técnico, y donde realmente pasan dos cosas. Primero, usa un lenguaje que no entienden a esas instituciones estadounidenses, y por otro lado, divide a la población mexicana. Y eso es muy peligroso. Ya lo habíamos visto con Rafael Correa en Ecuador, que llamaba en este caso pelucones a los fifís y pueblo a los buenos, ¿no? Pero no la divide, Emilio, perdón, te interrumpa, pero creo que que al contrario, el discurso de Andrés Manuel como líder de movimiento está siendo muy exitoso. No, yo creo que hay una polarización, hay una polarización como. No hay polarización, hay un respaldo público gigante. Este mito que la que la elite de morena no viene de esas escuelas elitistas norteamericanas es un mito. La mitad del gabinete tiene estudios de doctorado en universidades extranjeras, y qué bueno, y qué bueno. Sí, Serena, pero el presidente no. El presidente no. Y el presidente en este caso es todo el sistema de Romero tampoco. Y lo que no podemos obviar. Porque nadie más habla en este sistema, ¿no? Y lo que no podemos obviar en esta discusión es que no hicieron su tarea bien. Sí, a ver, nada más. Se fueron a presentar a Nueva York. York, termino mi punto. O sea. Como el Borras. O sea. Hay gente muy calificada. No puedes ir a hablar con gente que piensa invertir millones y billones de dólares y decirles, no sé, a ver cuándo se nos ocurre, no sé cuál es el menú, no puede ser. Estoy completamente de acuerdo contigo, Serena, pero a ver, hay un tema fundamental, tienes toda razón, hay gente muy calificada en el gobierno para hablar de estos temas, sin embargo, no hablan de estos temas en el gobierno, porque nadie habla en el gobierno que no sea Andrés Manuel y que no se alinee con el pensamiento de Andrés Manuel. Bueno, ese es otro problema. Y ese es un gran problema que que ha sido fundamental. Julio mencionaba temas muy muy importantes de seguridad eh nacional, ¿No? Las amenazas que ha habido directamente el jefe del ejecutivo en los últimos días. Vimos hoy en el Universal que decía que han habido en el dos mil diecisiete trescientos ataques a la Marina, ¿No? Eh ochenta de ellos a a buques de la Marina. Y sin embargo Andrés Manuel, por ejemplo, como tiene una sola manera de entender el mundo y no escucha otras voces, ayer también declaró que él no va a mejorar su seguridad, que él va a seguir con la misma seguridad que tiene frente a estas nuevas amenazas. Porque es parte del discurso. Es parte de su discurso. Es la gansocracia contra la realidad. Pero, pero pone, pero la seguridad del presidente no es la seguridad de Andrés Manuel. No, es el Estado. Es la seguridad del Estado. Y en y me acuerdo que en campaña mencionó Andrés Manuel que una de las cosas que iba a quitar de este despilfarro que había habido eran los nuevos helicópteros que había comprado a la Marina. Esos helicópteros vienen acompañados de un sistema de fragatas que he estado comprando a la Marina. La primera vez que en la historia de México que tenemos fragatas internacionales y que son ocho, digamos, fragatas que se van a establecer en México para poder proteger las aguas mexicanas. Y esos helicópteros son necesarios para que estos sistemas se llaman pola puedan digamos mantener seguras las instalaciones de Pemex, las instalaciones de seguridad nacional de México. Y Andrés Manuel me acuerdo muy bien en campaña que dijo que los que eso era un despilfarro, que eso no. Entonces, en esta necesidad de Andrés Manuel de tener una un discurso político, un discurso político que llega a sus bases, está poniendo en riesgo temas de seguridad nacional que le competen al Estado. Y ahí sí es una cosa muy extraña porque para todo quiere el ejército, para todo quiere militarizar, pero de pronto en los temas de seguridad del Estado más esenciales, con tal de obtener algunos votos o popularidad, está dispuesto a poner en riesgo al Estado de México. O en los asuntos de relaciones exteriores, yo creo que nadie conoce también a México como Andrés Manuel López Obrador. No sé. Pero el extranjero, bueno yo, esa es mi opinión, nos deslumbró cuando entró a combatir el huachicoleo, no sospechábamos que era ese tamaño del robo en Pemex, cincuenta por ciento de los combustibles. Pero del mundo exterior a México, creo que no comprende, creo que se debería recargar más con estos elitistas morenistas que estudian en el extranjero y que tienen el conocimiento. Creo que no es verdad esa frase hecha que tiene la mejor política externa, es la política interior, es una frase que ni sentido tiene. Propondría, Sabina, una presidencia, una bipresidencia, un presidente nacional y un presidente internacional. Bueno, se llama secretario de relaciones exteriores, ¿cierto? O sea, Ebrar es el nuevo presidente. Pues yo no sé, alguien tiene que ser el secretario de relaciones exteriores y tiene que ser un experto. No estaría mal, pero tú crees, tú crees que debería haber un representante presidencial internacional. No, no. Pues es que al que se elige es a uno. No, bueno. Yo creo que estás caricaturizando absolutamente. Fíjate que ese punto. Es que verdaderamente. Ese punto tú lo acabas de 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 rozar. Y creo que afortunadamente. Porque y y y retomo lo de Mauricio. Dice Mauricio, el apoyo que tiene Andrés Manuel es impresionante. Es impresionante. Y sí, es cierto, es impresionante. Dices, qué bueno, y además es algo inédito en el país. Que el presidente que está en funciones tenga un apoyo hasta del ochenta por ciento. Sí. En su política. Dices, sí, es inédito. Pero también dice una una cosa, Emilio. Eh, quiere acaparar todo Andrés. Así es. Quiere ser todo el gabinete y quiere ser el congreso y y y no vas a poder soportar ese ritmo y ese y ese rigor porque tú ya ves ahorita a a Ricardo Monreal diciéndole al congreso y diciendo, oigan, este, ubíquense, ustedes no ganaron, cabrón. O sea, ganó Andrés. Es el. Se lo deben a Andrés. Viene la secretaria de gobernación y dice, oigan, este, a apoyar niños, apoyar lo que es la la onda de Andrés Manuel, eso es lo que se tiene que votar. Creo que durante las campañas fue muy importante el momento en donde Andrés Manuel muy anticipadamente presentó a su gabinete. Creo que quitó muchas dudas a los que temíamos. Sí. Que él era el gobierno de un solo hombre. Bueno, ahora. Hay un problema de fondo, ¿Eh? Ajá. Este, en mi opinión. Sí. Cuando digo que Andrés se comporta como jefe, como líder de movimiento, líder de partido, ya en el extremo, porque ni eso, ¿Eh? Líder de movimiento político. Creo que también ha dado muestra en estos primeros días de gobierno de que todo lo que tiene que ver con la burocracia, deja de ponerlo en sus términos, con la administración pública, con las personas que están en las oficinas públicas, le produce rechazo. No cree en en la burocracia, y como jefe del estado mexicano, no le queda otra, o cree en la burocracia, o no hay manera de gobernar un país, punto. Las, eh, una cosa es fijar temas en la agenda política, y hacerlos avanzar por la fuerza de su legitimidad y su capacidad notabilísima para convertir en mensaje político casi todo. Ah. Y otra muy distinta es darle estabilidad cotidiana a las cosas del gobierno. Esta última, eh, está claramente despreciada por Andrés Manuel López Obrador, y esto sí es muy preocupante, creo que es el talón de Aquiles. Si a esto le sumas el problema gravísimo que hay en México de justicia, en todos los sentidos, y el rechazo que tiene Andrés Manuel a los tribunales, a los, a los jueces, a todo el sistema judicial, eh, estamos en un problema serio de largo, de largo plazo. Y añado una idea para completar esto, eh, Octavio Romero, con todo respeto, tiene razón Sabina, eh, está ahí porque es muy cercano al presidente López Obrador. Claro. Ha sido oficial mayor. Sí. Ha sido quien le ha manejado el dinero al presidente López Obrador. Cuando. El más leal de los leales. Sí, pero hasta ahí. Cuando busca a una persona cercana para manejar Pemex, pues, nombra Octavio Romero. Eh, aquí está claramente la lógica de un dirigente de partido, de un dirigente de un movimiento. Quiere al cercano, al leal, al obediente, no al técnico súper especializado en el tema que le va a sacar al buey de la barranca, sino al que le va a obedecer. Y Octavio, sin duda, le obedece. No tengo la más, lo ha obedecido toda su vida. Pero entonces Andrés Manuel estaría dirigiendo Pemex también. Sí, claro. Absolutamente. Todo el país. Pero por eso la caricaturización de Julio, por eso Julio le pregunta demagógicamente a Sabina, que si queremos un dos presidentes, ¿no? Uno para la política interna y uno para la externa. En este caso, la caricaturización de Julio está bastante astillada, porque obviamente. No, claro, está haciendo mofa precisamente de un problema muy grave. Es que es un lo que están haciendo, pero es que están bastante distantes de la realidad. Pero bueno, con análisis fifí, con una verdadera, digo, este asunto que sucedió, sí, análisis fifí. Pero a ver, Julio, déjame acabar, o sea, yo sé, yo sé que he hablado, yo sé que vas a, yo sé que vas a dar la parte. He hablado tres minutos. Opulachera del argumento, pero déjame. Académico les ama, infórmenos, ilústrenos. Joven, joven les ama, pero este. No, no, académico. Académico. Te mofas un problema real. Estamos. Pero es que hay análisis que son mofa. Oigan, vamos a regresar contigo e inmediatamente con Julio. No, ahora ya no hablo, me declaro en huelga. Por favor, no seas analista, Chairo. Sí. Más que Chairo, ingenuo. Dice Julio Hernández López Astillero, dice, hay aquí un análisis muy fifí, muy lejano de la realidad. Está en la palabra Emilio les ama. Vamos a un corte que tenemos que ir sin remedio y regresamos retomando con el joven académico. Les ama. ¡Órale! El mañanero en aire libre. Regresamos. Y en el primero. Regresamos. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aparentemente Autodenominado En el bloque pasado hablábamos de cómo Andrés Manuel gobierna unilateralmente No escucha y eso crea problemas para él mismo porque evidentemente no entiende todo Ninguna persona puede entenderlo todo y entonces toma decisiones que no debería tomar Ante esa crítica de manera populachera mi compañero Julio Hernández caricaturizó preguntando Si habría que tener dos presidentes entonces un presidente de la política exterior y uno de la política interior yo lo que te repito no esa caricaturización es astillada Julio porque vamos a ser hay que ser serios yo creo no en el análisis evidentemente hay presidencias unipersonales en todo el mundo lo vemos en Estados Unidos con Donald Trump y generalmente salen mal y salen mal son unipersonales bueno las presidencias de facto son unipersonales la toma de decisiones el proceso de toma de decisiones no es unilateral en todas de ellas y cuando uno lo ve y uno lo puede analizar en cualquier ámbito de la vida social cuando una persona toma todas las decisiones tiene una propensidad a cometer más errores cuando uno tiene filtros de instituciones que van construyendo un discurso conjunto y que van mutuamente hay veces colaborando y hay veces digamos rectificando hay menos posibilidad de cometer errores eso pasa en cualquier sistema puede ser el sistema de la familia en un sistema social más amplio en un gobierno de un país porque tienes contrapesos y filtros que permitan que el resultado final no ya venga con una serie de digamos correcciones previas oye tienes expertos con expertos y demás no y evidentemente para que ello funcionara y quizás ahí es donde crees que estamos fuera de la realidad tendríamos que tener un una presidencia que creyera en instituciones que creyera que el Pemex o que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Exterior Mexicano instituciones como son tienen la capacidad para poder argumentar para poder crear procesos de política exterior mexicana en ese caso por ejemplo en esta presidencia y en muchas presidencias en México eso no ha existido y eso nos vuelve muy propensos a cometer errores y a depender no te quiero interrumpir solo decir no sé por qué nos deslizamos a la política exterior la calificación de Fitch tiene que ver todo con la capacidad de pago de Pemex es un asunto interno yo creo que este tema es un poco más amplio que únicamente Pemex tiene que ver con la capacidad de pago de Pemex evidentemente pero creo Mauricio que te quedaste en el bloque anterior y ahorita estamos hablando de eh eh simplemente la 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 toma de decisiones en el análisis gaga estamos hablando de la capacidad de los procesos de toma de decisiones en un gobierno ya un régimen presidencial querido Emilio donde se vota por una persona por supuesto por supuesto pero el proceso de toma de decisiones si tú crees que debe depender únicamente una persona entonces creo que ahí en un régimen parlamentario no 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 en un régimen presidencial incluso donde se vota por una persona deben de existir procesos y métodos para la toma de decisiones en distintas áreas a ver es decir si tú eres un subsecretario en la semarnat o en cualquier otra secretaría tú crees que debes depender de lo que diga el presidente para decidir si quitas un hombre constitucionalmente está establecido así es y no hay entonces no debe de haber ningún proceso externo a lo que el presidente puede haber pero la voluntad del presidente de la república que es electo esa es una decisión del sistema político se elige un presidente para crear gobierno para construir un gobierno no para construir una una estructura autorreferencial para poner a las mejores personas si el presidente López Obrador no conoce un tema oiga oiga sí adelante julio pero además aquí nada más con una acotación julio no no estamos hablando aquí de dos mundos porque es verdad es verdad que el gobierno tiene que tener las funciones de tal y para eso hay este responsables en cada una de las áreas pero también a donde puede entrar la confusión es en el primer plan de Andrés Manuel al entrar que es para para que quede clara que hay una diferencia el top star del asunto es Andrés Manuel y tiene que entrar Andrés Manuel cambiando el ritmo cambiando el discurso teniendo las mañaneras creando la agenda responsabilizándose de cada una de las decisiones del principio del gobierno para establecerse y y de ahí entonces pasar al siguiente asunto que será el gobierno corriendo como corren los gobiernos a diferencia de quien gobierne pero así corren los gobiernos de hecho ha sido hasta tarea nuestra un poco husmear de más eh rascar de más para para ubicar a los personajes del gabinete que están en esta etapa del principio sobrevaluados o bocabajeados para decir oye mira este es interesante mira este es importante este sí sabe porque ahorita toda la luz y creo que obedece a una estrategia Andrés Manuel de acaparar los primeros dos meses con su amplia luz creo que que esa es una parte del plan y el trabajo de gobierno es otra Julio mira a mí me gusta mucho venir a esta nube intelectual eso porque realmente aquí es estar en lo etéreo yo no sé la verdad yo no sé cuál es el gran interés de fits y los platillos internacionales petroleros estoy aquí porque bueno se está hablando y se está analizando esto pero es como un gusto es un gusto de analizar un platillo gourmet cuando en realidad es lo que sucede cuando se deprecia la marca méxico cuántos millones millones les cuesta a los mexicanos qué pasa con el peso no no lo comprendes no no te parece sabina querida conozco lo suficientemente no no me parece de ninguna manera lo que me parece etéreo son parte de los análisis que aquí se hacen y particularmente el tuyo me parece que hay una un desconocimiento de lo que pasa en la realidad y de lo que ha sido el sistema político mexicano se hoy se exacerba y se exalta una una especie de paraíso no conseguido durante décadas en este méxico nuestro como si antes hubiera habido equilibrio supervisión verdadera participación de organizaciones sociales contrapesos y pesos lo que ha habido históricamente en este en esta etapa desafortunada de nuestra vida política y social es un exceso de concentración una concentración desafortunada de factores políticos que han creado tales condiciones que la sociedad mexicana se volcó para apoyar una opción populista populachera demagógica lo que se quiera pero esa es la realidad no está este méxico quiere cambios profundos y por eso le entregó a lópez obrador una cauda enorme de votos que hoy usan muchos como una especie de escudo ante la crítica impropiamente pero hay además un enorme control del segundo poder que es el poder legislativo ese se llegó por la vía también de los votos y se está construyendo sí y se está construyendo un control también en el poder judicial mediante la propuesta de nuevos ministros y además con la sustitución de personajes en órganos presuntamente autónomos que voy a defender a la comisión de derechos humanos al instituto de transparencia a toda esa serie de presuntos organismos defensores de ciertos contrapesos cuando han sido simplemente coladeras de dinero público y responsabilidad que ha producido la comisión de derechos humanos salvó unas cuantas recomendaciones con carretadas de millones de pesos entonces estamos defendiendo un un espacio utópico de una no 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 a ver pero julio ya te fuiste pero a ver bueno derechos humanos ni siquiera lo habíamos mencionado cuánto tiempo fuiste muy lejos pero denme denme un poquito de tiempo yo los he escuchado pacientemente y mucha tolerancia nada más anoto te estás yendo demasiado lejos todas las instituciones porque por favor todas las instituciones han de desaparecer en nombre de un solo individuo no 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 el gran defecto que estamos entiendo y hemos de abatir nuestro pensamiento a lo que ha hecho ha sido mal en méxico nunca tuvimos un servicio profesional de carrera no podemos pensar en méxico aceptemos que hay un solo hombre que decide en este país y sus limitantes serán las limitantes del país hay de los mexicanos enorme de mexicanos que le dio el poder en un sistema presidencialista es rigurosamente bueno sí ha sido grave con peña nieto con fox con calderón con que sí con lópez la consecuencia es donde yo estoy de acuerdo con tu análisis no con tu consecuencia para ser preciso y eso cómo se da que estés de acuerdo con las consecuencias igual que me gusta la receta pero la aplicación cuesta entenderla pero dime cómo se hace pero pero dime cómo se hace así te voy a explicar el diagnóstico que no 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 cómo se está de acuerdo el diagnóstico que ha sido pero no en cómo debe de ser venimos a pensar aquí el presidente en su momento previo en la candidatura julio creo que como tú bien lo dices puso sobre la los puntos sobre las ideas en una buena parte no en todas pero sea una buena parte de las debilidades del régimen político mexicano y efectivamente ese diagnóstico es es muy potente porque tiene razón cuando vas a la secuela la consecuencia cómo enfrentar ese diagnóstico es en donde el líder del movimiento sigue predominando sobre el jefe del estado como lo hemos ya comentado en esta misma mesa el observador no va a vivir eternamente no va a ser presidente eterno son seis años y una de las obligaciones que tiene un jefe del estado es dejar establecidas los mecanismos las reglas los procedimientos mauricio los anteriores presidentes no dependieron no lo hicieron a su propio movimiento que fue el PRI da la vuelta el que camina de espalda se tropieza por eso julio por mira para el otro lado dime dime escucha los anteriores presidentes de la pública no descansaron en el primero escucha y luego te dijo bueno es que yo estaba en el por eso pero primero escucha es que ni siquiera me dejan hablar no este no no calla en este momento te va a venir bien no lo haga compa mira este lo que sigue querido julio es la construcción de instituciones si el presidente lópez obrador repite la lógica del movimiento y pone a toda su gente por lealtad y nada más y somete a todos sin haber creado una administración pública estable perdón julio se va a equivocar oye julio por favor finaliza el comentario que tenías porque desde luego este si puede haber pensamientos fifís en la mesa pero tu habilidad también es bien conocida entonces por favor acaba con tu alocución porque no vaya a ser que vaya que se piense que que estamos evitando tu el uso de tu palabra muchas gracias señor broso muchas gracias por esta oportunidad no lo que yo insisto desde luego hay muchos errores y muchas consecuencias en esta actuación unipersonal con un movimiento lleno de contradicciones como es el de morena pero a mí me parece que históricamente y pienso en la etapa de lázaro cárdenas no porque esté evocando que lópez obrador vaya a ser como lázaro cárdenas pero hay momentos críticos en la historia en la cual se construyen cambios en las instituciones cambios en un proyecto nacional que provienen de las necesidades del propio país hoy méxico requiere ese cambio y está dándose de una manera muy accidentada yo no voy a poner el acento en las cosas positivas que hubiera hecho lópez obrador en estos dos meses que hoy se cumplen del ejercicio de gobierno formal lo que digo concretamente es que poner el acento en lo que se quisiera que hoy fuera méxico sin recordar lo que fue el pasado es también un exceso de ligereza intelectual que no nos permite ir al fondo de las cosas y regalo el tiempo ya que yo quisiera pero perdón sí sí no o sea creo que julio ha dado una cátedra en tener todos los elementos adecuados y sin embargo errar la conclusión es poner los elementos adecuados sobre la mesa pero errar en la conclusión yo creo yo estoy de acuerdo contigo julio en que y sin duda venimos de dos sexenios donde la administración fue en muchos sentidos terrible para el país dos o sea el de fox y lo pones como bueno es que por mi edad no 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 lo viví de manera tan o sea tenemos que hablar nada más en términos de biografía yo estoy hablando de lo de de donde yo analice no hablemos yo hablo de dos podemos analizar a fox y a cedillo y a muchos otros pero y a salinas podemos analizar hasta santana si quieres pero yo ahorita planteo dos sexenios que a que sin duda fueron desastrosos para el país y en su momento creo que todos nosotros fuimos analistas de esos regímenes y los criticamos donde se debió de haber criticado ahorita nos enfrentamos a este nuevo régimen esta nueva administración a la llamada cuarta transformación y creo que es nuestra obligación analizarla y criticarla por supuesto que en base a una realidad una realidad que existe en méxico no en base a una utopía que queremos pero también entendiendo las expectativas y entendiendo lo que se propuso de esta de esta transformación ahora en ese sentido lo que tú dices eh tienen razón eh hay 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 elementos eh interesantes de esta de esta llamada cuarta transformación y sin embargo hay otros muy preocupantes y en uno de esos más de los que más me preocupan a mí es justamente lo que tú mencionabas que de pronto las instituciones que deberían de ser poderes separados el legislativo el judicial están siendo apropiadas por este presidente y cuando nosotros justamente se votó de manera tan masiva por un candidato que que permitía pensar o que nos hacía pensar que las cosas iban a ser diferentes este tipo de actuación es exactamente igual que la administración pasada recuerdo perfectamente el caso del fiscal carnal ¿no? donde se quería eh lo de Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se quería poner digamos a elementos útiles para la para el ejecutivo en poderes que debían de ser contrapesos en este caso en la administración de Andrés Manuel López Obrador que no le quita que haya habido casos peores antes o que haya habido aciertos en otros elementos me parece que el controlar la manera como controla la cámara las cámaras de la asamblea y el ahora quiere el poder judicial es un error histórico porque en lugar de construir instituciones que puedan funcionar como quisiéramos los mexicanos independientes de un presidente está replicando el sistema que queríamos que se fuera y justamente ahí es el problema cuando se replican cosas del pasado por las cuales votamos para un cambio a mí me parece que debe haber una crítica a mí me parece este preocupante la descalificación continua de julio a lo que dicen los otros porque porque es el mismo es el mismo tipo de descalificación que usa el presidente o sea si uno tiene una crítica a algo que haya hecho si uno tiene otra información que no ha considerado se le dice se dice bueno y qué tal Peña eh Peña era mucho peor y qué tal lo que hicimos bien y viene una lute de argumentos como las redes o sea antes estaba peor este sí pero hicimos algo bueno sabes que tú eres parte del enemigo tú eres un neoliberal este no entiendes este esta descalificación continua del pensamiento es preocupante o sea nos debe preocupar no yo creo que lo que estamos buscando es un diálogo es un abanico de opiniones y continuamente este y es lo que hace nuestro presidente en las mañaneras todos los que no están de acuerdo tienen una equivocación yo creo que no debemos caer en esa trampa debemos no no yo creo que está imitando está reclutando la conducta del presidente López Obrador como mucha gente lo está haciendo en las redes igual son los mismos argumentos que salen en Twitter. Yo siempre he pensado igual o sea. Bueno. No es la primera ocasión. Peor Julio. He estado en muchos debate. ¿Por qué peor? Pero. Pero. Porque. Se llama congruencia. Porque no se puede acallar. Se llama congruencia. No se puede descalificar los argumentos de los otros. O sea. Argumentar es descalificar. Que hay un diálogo. Hablar es descalificar. Creativo. O sea lo que yo digo es descalificar. Sí. Porque no está de acuerdo con lo tigo. Pues es la opinión y es la crítica. Bueno entonces ¿Por qué te quejas? Yo también estoy argumentando contigo. Jamás me quejas. ¿Por qué? No me quejas. ¿Por qué me prohíbes argumentar lo que tú dices? Soy el mártir. Soy un mártir. Pero. Eres un mártir. No sé. Pero además. Pero además fíjense. Fíjense además este asunto. Eh en todo el cuerpo de la plática hay un acuerdo. Hay hay un acuerdo. No porque estemos de acuerdo sino porque la realidad es una. Así es. No hay de otra. Porque eh todos en cada una de sus eh eh colaboraciones de sus participaciones lo ha dicho. de una u otra manera. Se advirtió. Se advirtió desde el principio. Voten. Voten morena en el congreso porque solamente así vamos a cambiar las cosas. Sí. Porque vamos a poder tener la mayoría. Se advirtió. Sí. No deja. No deja de ser difícil ver a mucha gente que pretende tener iniciativas dentro del congreso pues a ajustarse a lo que es el guión. Pero se votó por un equipo con un capitán. No, 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 no. Se votó por un capitán. No, 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 no. Que hizo su equipo. No, no, no. No, no. Por algo presentó un gabinete. Lo que fue lo que fue verdad. Se vota por un presidente es unipersonal. Lo que presentó un gabinete. No, lo que. Y lo pudo cambiar en el mismo momento. Se vota por una persona Sabino. Yo no lo veo así. No, no es que no lo veas. Lo dice la constitución de los Estados Unidos. Lo que fue verdad. Yo no lo veo que se. Pero no es de que lo veas o no. Lo dice la constitución. Sabina, has leído la Constitución De juegos lingüísticos No, 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 se elige a una persona Que se llama presidente Que presentó un equipo No, y lo puede quitar hoy o lo pudo quitar ayer Más allá de ese tipo de Vamos a decir De puntualizaciones Ya estábamos advertidos A que se iba a votar Por Andrés Manuel pa' todo Pa' todo Eso le juego Así se planteó el juego Así se planteó y se dijo Es muy difícil ver Cómo se va a separar Como dice Mauricio Merino De la campaña y del movimiento Al gobierno Creo que hasta ahí Todos estamos más o menos En el mismo tema Y claro, lo que surge a continuación Que son las opiniones O lo que uno quisiera ver Bueno, eso es lo que provoca A veces un poco de alergia Un poco de roce, un poco de gusto Un poco de placer, un poco de dolor Y un poco de orgasmo Es un presidente en campaña Las mañaneras son campaña Es campaña Y se viene la elección intermedia En la cual López Obrador Y su partido Van a querer ganar Todavía más El referéndum de López Obrador Es una forma de campaña Así lleva todo Salvo Salvo Aquí es lo que vamos a acompañar Todos nosotros juntos Vamos a acompañar ese tiempo Porque todo esto Que está surgiendo De López Obradorismo Y de este movimiento Hecho gobierno Tendrá también que Obedecer a resultados Los resultados Van a dar la cohesión De todo lo que se arme O se desarme Y entonces vamos a llegar A esa mitad de sexenio Con resultados O sin ellos Esto va a ser también De suspenso Y de emoción Y de gran drama Gracias Mauricio A ti querido Broso Viva de Batitlán Gracias Sabina Gracias Julio gracias Gracias en silencio El monje astillero Emilio gracias Nominalmente Nominalmente se elige A un presidente Pero a pesar de yo Creo que el gran problema De México es que Deberíamos votar Por un proyecto de país La constitución Al votar por un presidente La constitución Muchas gracias Una sola persona Y eso es lo que hicimos Votamos por un proyecto Esto va a ser mañana De los ciento cinco punto tres Órale Sonido Sonido Sonido